Fecha de definiciones en el fútbol nacional. Cobresal podría levantar la copa, pero de perder, Colo-Colo le tomaría ventaja para quedar puntero a una fecha de término. En esta historia hay un actor de reparto muy importante, la U, que necesita ganar para salvar un mal año y clasificar a Copa Sudamericana, lo cual implicaría derrotar a Cobresal y, de paso, ayudar al archirrival. Colo-Colo, los azules llegan tras perder con Coquimbo por 2 a 1, con un Mauricio Pelegrino, quien no continuará el 2024, al igual que Nery Domínguez, Jonathan Andía y Franco Lobos. Y, por si fuera poco, van a El Salvador con dos bajas importantes en el equipo titular, el capitán Luis Casanova y Matías Aldivia no estarán. La U marcha en el noveno puesto con 37 puntos. Sobre ella están la UCI Unión La Calera con 38. De clasificar a la fase 1 de la Copa Sudamericana tendrán 500.000 dólares. En este escenario, ¿cómo enfrenta el dilema que tiene la U en la fecha 29? Bien, 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 bien. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Todos somos técnicos con esta recta final del campeonato. Tarde-noche, te diría, porque para algunos la 7 ya es media noche. Ya es tarde. Está más fresquito, sí. Pregunto, ¿es el día más caluroso del año hoy? Puede ser. 30. Yo creo. Pesadito. Hacía calor. Pasamos del invierno al verano sin... A las 4 de la tarde. Alguna muñeca es muy expuesta. Lo bueno que estamos con buen aire acondicionado. Y estas ojeras son de muchas siestas. Lo arreglaron. Todo de supermercado. Arreglaron el aire acondicionado. Pero bueno, el partido de Champions. Estuvo bueno. No, la Champions. Un tiempo cada uno. Otro deporte. Muy bueno. A la edad de juvenil y mía, el día pasa muy rápido. Muy rápido, es verdad, es verdad. No solo el día. Hay otras cosas que igual... Los años, los meses, los programas. Metéle roja, así vemos su onda 80. No me quería parar hoy. No hizo propósito. No hizo propósito. No hizo propósito. Eso. Coco Roca. ¿Estás buena, la buena, la buena? No, che. Lluvia, ya. Ya, por favor, que en un ratito tenemos la fiesta del canal, así que... Porque estamos calentando motores. Sí. Sí. Va a estar bueno. Va a estar bueno. Oye, ya. Universidad de Chile, ¿se juega la clasificación en la sudamericana? ¿Se juega la clasificación en la sudamericana? Sí, po. Absolutamente. ¿Por qué, Johnny, encuentras que no se juega la clasificación? Tuvo todo el año para estar peleando arriba y ahora el penúltimo partido tiene la obligación... Pero bueno, te gusta nada, viejo. A ver, así está... Las cosas como son, bicho, ¿qué querés quedar? Así está la sudamericana hasta ahora. Siempre exceptuando que el cuarto lugar puede ir a Copa Libertadores en caso de que se den algunos resultados. O sea, básicamente, si desciende Magallanes, corta ahí. O si sale campeón de Copa Chile, coló colo. Y no desciende Magallanes, corta ahí la Copa Libertadores y empezaría... ¿Ah? Sí, con Everton. Ya. Entonces, Everton ya clasificó algo. Copa sudamericana, ¿sí? Sudamericana al menos. Sí o sí. Puede ser Libertadores. Coquimbo está ahí también. Palestino más cerca de eso que de perder la clasificación internacional. Y acá es donde empieza la parte álgida. Porque en pocos puntos, en tres puntos más bien dicho, están. La Calera, Católica, la U, Audax y Ñublense. Un poquito más atrás de Unión que empieza a quedarse. Y ahí viene la pregunta con la U. Si gana hace 40 puntos, puede llegar a pasar eventualmente a Católica y a Calera. Pero le daría una gran opción, si es que lo logra, a Colo Colo de ser campeón. Johnny. A ver, como futbolista profesional que fui todavía mi vida durante 20 y tantos años, o como hincha, me pregunto usted. Como panelista de todos somos técnicos. Analista, como un analista. Panelista. Yo puse cláusula antes de llegar al programa Manuel. Pero, en fin. ¿Cuál es? Es que era difícil quitarlo hincha estando acá. O sea, va a hablar como panelista hincha. No, no, no. Primero como profesional, porque alguna vez me tocó jugar algún partido de otro equipo, como los antagonistas definían torneos y la actitud de mi equipo y la mía fue intachable. Me acuerdo, Católica, disputando con Colo Colo. Empatamos 2 a 2, incluso yo hice un gol de penal. ¿Y ustedes estaban jugándose algo? Y nosotros, Copa Libertador, estábamos como cuarto o quinto, por ahí. Ya. Y Católica disputando con Colo Colo, palmo a palmo, y terminamos empatando 2. Por ejemplo, si nosotros perdíamos, Católica quedaba con la primera opción, a falta de dos fechas de ser campeón, una cosa así. Esto fue el 2015, si bien recuerdo. 2015. ¿Cierto? ¿Cómo salió el partido ese? Empatamos 2, un gol mío. Bueno, otra vez, no sé. Profesionales. ¿Qué tiene que ser? Otra vez, donde sí tuve como problema, porque venía de ser campeón con Everton, me tocó jugar Audax con Everton y Everton disputando también el descenso, literalmente. Y me acuerdo que en el Audax le ganamos 1 a 0. No tuve mucho que ver en el partido, pero sí estaba como medio acongojado, porque había estado recién hace 6 meses o un año, había sido campeón con Everton, y al año siguiente prácticamente Everton estaba descendiendo. Ahí me pasaron, no sé, oye, para pegarle al arco por lo menos, para que hagan un gol, para que no desciendan, porque había un muy buen momento. Pero estrictamente profesional, creo que al único equipo que he visto alguna vez jugar para atrás, a Colo-Colo, de hecho, contra Unión Española, incluso lo declara Vecchio después, cuando disputaba el campeonato Unión. De hecho, lo reconoció. Lo reconoce después, Unión con Colo-Colo. Unión con Colo-Colo. Pero no es Colo-Colo. No, claro. Es Vecchio. Con Colo-Colo del partido. No el equipo. Claro, no el equipo, es diferente. Vecchio, sí. Él reconoció que él, 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 él. Ah, pero él, el parte del plantel. Él había jugado, él lo sabía de los demás jugadores. Aquí él hable con los compañeros. Él y demás. Lo declara él. De hecho, de hecho, ahí, por Colo-Colo en esa época de jugar fue en salida, y hay un par de jugadores que trataron de ganar el partido. Fue en salida, tiene dos mano a mano. Los pierde, claro. Fue Vecchio, específicamente. Bueno, me tocó ver ese partido y lo encontré con córner por atrás del arco. Bueno, en fin. En este caso, la U tiene que hacer lo que ha hecho todo el año. Si hace lo que ha hecho todo el año, lo más probable es que no le vaya muy bien, porque no ha tenido un año muy regular y tampoco ha sido muy consistente, más cuando va a visita. Ahora tiene bajas importantes. ¿Los centrales? Los dos centrales, claro. Va a jugar contra un equipo rápido. Entonces no va a ser un partido fácil. Pero si me pregunté a mí cómo la voy a terminar esta parte del año, estas últimas dos, tres fechas, para mí, es darle rebaje a los juveniles. Vichy, este tipo de situaciones. A mí no me gustan, ¿no? Porque siempre estamos especulando sobre, a ver, la falta de honradez de los jugadores. Claro. Si el equipo, en este caso la U, no estaría jugando absolutamente nada, ganar, perder o matar, pero se están jugando cosas importantes para terminar un año. ¿Se debe a la institución, cada uno de los jugadores? Siempre. Y de hecho hay testimonios que así lo dicen. Los jugadores que salen del riñón de un equipo le hacen un gol cuando se lo tienen que hacer. La ley del ex. Claro, que festeje o no festeje, ya es un tema completamente personal. Pero a mí no me gustaría, no quiero pensar que los jugadores entran a no ganar. Ahí ya me preocuparía mucho. Pero más allá de que le convenga a otros. Así que yo sigo pensando, sigo creyendo. Me sigo sintiendo jugador de fútbol como para que esto no ocurra. Ojalá que así sea. Fíjate que a mí tocó jugar en la Católica, en Irapuato, en México, que sentimos, en Antofagasta y en O'Higgins. Y recibimos premios por ganar. Pero nunca para ir para atrás. O sea, nunca... El hombre maletín, famoso Joaquín Maletín. Exactamente, o sea, nunca recibimos como va a perder. ¿Tú estás? Y la Católica Juvenal, ese partido con Unión Española que se habla que... ¿Qué año? Que es la del 89, 90 en realidad. No, no estaba. O el 80... ¿No? No. ¿Se habla qué? Hay un partido muy... Hay un partido cuando desciende la U que dicen que Católica se dejó ganar contra Unión Española. A 3-0, a mitad de semana. O sea, al final del campeonato. No, no, estuve acá. Algo leí. Yo estaba en México ahí. Lo que pasa es que no hay televisión, es más incomprobable todo. Es más difícil. Ahora es muy notorio si tú te quieres dejar perder. Totalmente. No, no, es como antes, que a lo mejor podía pasar, yo nunca lo vi, pero hoy día con todas las... Yo sí lo vi. Sol de América con Olimpia. Claro, con eso te digo, no es tan fácil decir yo hago un penal, que a lo mejor es como que llego tarde. Ya no se da esas cosas ya. No, y aparte es muy... No, los jugadores van a salir a ganar. Es muy complicado hacerlo, siempre he dicho lo mismo, yo sigo confiando en el futbolista y siempre creo que es inherente al futbolista querer entrar a ganar, por una cuestión de orgullo. Quedan dos fechas. Primero, la U se está jugando, como dice Vichy, la clasificación a una Copa Sudamericana, que no es menor después de los cuatro años peleando el descenso. Está muy importante. Segundo, no creo en esto de que uno pueda hablar con todo el equipo y que todo... No, no, no. No lo creo. Sí, me dio mucha bronca cuando escuché y leí lo de Vecchio. Yo siendo compañero de él y después de varios años que diga que fue para atrás o que tiró los cornes a propósito, no me parece. Pero bueno, existe, pero colectivamente no creo que un equipo entre a jugar para perder. Se juegan también a que los puedan contratar para otro año, si no van a la Sudamericana es un fracaso rotundo, porque ya es un fracaso. Sí, sí, sí. Por lo que pasó, entonces si tú no llegas a una Copa Sudamericana, la U, para muchos jugadores no va a haber contrato, es cuando te ofrecen, ha habido problemas de renovar jugadores y es un fracaso rotundo si no llegan a la Sudamericana. Esta es la oportunidad de la U de tratar de olvidar un poco todo lo malo que se ha hecho en los últimos años, porque conseguir un cupo, un torneo internacional siempre es positivo, y más cuando viene siendo un desastre en cuanto a decisiones y a fútbol en los últimos 3, 4 años. Entonces yo siento que, por ejemplo, ese generador de caracteres está de más, porque para mí la U no tiene un dilema. Quizás algunos hinchas o algunos fanáticos de Colo Colo, alguien se lo puede llegar a imaginar, pero a mí me parece que la U como institución, la U como equipo, la U como jugadores, como técnico, como cuerpo técnico y demás, van a hacer todo para salir a ganar y olvidar todo lo malo que se ha hecho en los últimos años. El tema, yo también, yo creo que no están, de verdad no lo están ni pensando, porque no... Claro. No. Los hinchas de la U tienen un dilema. Ahí sí. Yo diría, algunos hinchas de la U tienen... Algunos. Ahora van a arreglar... Algunos hinchas de la U, no todos. No generalicemos. Exacto. La U sí gana y entra a Copa Sudamericana, sería un logro bueno, considerando que tuvo una muy mala racha en el segundo semestre. Y... Ahí sí, algunos hinchas de la U tienen un dilema. Muy bien. Rectifique, el 90%... Vamos a hacer una encuesta. Pero, Johnny, ¿cómo el hincha de la U? De partida, que puede... O sea, no necesariamente beneficia a Colo-Colo, puede beneficiar a Guachipato. Perfecto, para aclarar el dilema del generador de caracteres. El viernes vamos a hacer una encuesta. Yo creo que en mi Instagram, yo creo que, por ejemplo, el 90% o el 95% de la gente que me sigue es hincha de la U, hagamos una encuesta. Tú me ayudas ahí, pero no entiendo mucho y haces una encuesta. Está bueno. Hagámoslo hoy, pero mostramos los resultados. El viernes, el viernes, el viernes. ¿Mostramos acá los resultados? Obvio, pues si lo hacemos en vivo. No, pues tú haces la encuesta el viernes en la mañana y el viernes en la tarde mostramos acá los resultados. Tú vayas a la casa y me ayudas para hacerla, porque yo no sé hacer la encuesta. Te voy a llamar y a explicarte por teléfono. En un ratito más, en un ratito más, lo hacemos en la fiesta. Bueno. Ya. No, no, en la fiesta yo no hablo de trabajo. Yo siento que el problema de la U aquí es ganarle a Cobresal. Independiente de que no venga bien Cobresal, ya creo que jugó mejor que contra Audax. Un poquito mejor. Y de local se hace fuerte. Y es el tipo de equipo que le complica a la U. A la U hay un tipo de equipo que es Coquimbo, que es el equipo que le cede la iniciativa. O sea, que Cobresal, aunque de local lo hace un poco más, en general, no le desacomoda no tener la pelota. No, no. Por recursos futbolísticos, evidentemente, el candidato es Cobresal. Por la altitud, por lo que ha mostrado en el año. O sea, no estamos descubriendo nada. Independiente de todo esto que estamos hablando, que fuera la cancha, la intención o no, lo que pueden pensar los hinchas, algunos hinchas, porcentaje que sea. Yo creo que la U es difícil visualizarlo. O sea, ¿cuál U va a jugar en El Salvador? La que hizo un muy buen partido con Católica o la U que de pronto le pasan por arriba y no tiene respuesta ante la adversidad y se ve en un equipo abúlico, lento. El partido con Juvenal, parece que lo hablábamos ayer, el partido que le hizo a la U fue muy bueno. O sea, en agresividad, en recuperación. No fue Real Madrid, pero dentro de sus posibilidades creo que a todos nos sorprendió. Pero, de acuerdo, lo hablamos hace mucho. Incluso le preguntamos al profe Huerta cuando llegó, ¿cuándo se larga el equipo? ¿Cuándo soltás el equipo para que juegue? Más allá del resultado y que haga un año redondo. Me da la impresión, y ha pasado otros años que, como en el tenis, cuando los comentariados dicen, le cuesta cerrar los partidos, le cuesta ganarlos. No es fácil. Y acá da esa sensación. A Cobresal y a Huachibat. A los dos. ¿Por qué? Porque Audabay te gana en Cobresal. Y te gana bien. O sea, voy a decir, un partido interesante, muchos goles. Y me tocó hacer a Huachibat el fin de semana. Y lo dije al aire, no me da la sensación de aquel equipo que va por el campeonato. Que voy a decir, ¿sabés qué? Puedo perder, pero voy a ir a buscar resultados. Y en estas fechas, donde ya son cosas muy definitorias, y el equipo que viene de atrás, que es Colo-Colo, que está acostumbrado a esta asistencia, hay que ver cómo se maneja las ansiedades, los miedos, las ganas de un equipo. Entonces, yo creo que para mí debería haber cerrado, Cobresal hace bastante tiempo el campeonato. O sea, no digo dos o tres partidos. Es técnicamente una revancha después de 29 años. La U salió campeón en el 94, el partido con Cobresal allá. Con Mardone. Y ahora con Mardone. Y ahora le toca a Cobresal tener la opción de poder ser campeón. A mí me parece que uno de los primeros momentos... Así como la U puede vengar el descenso. También, también, por ejemplo. Para todo el nacional y la U se faltó el descenso. Exactamente. ¿Fue penal aquel de Asalas? ¿Y qué? ¿Fue penal aquel de Asalas? Penalazo. Hay una cámara de frente donde le mete el codo en la mandiola. Se tiró cinco metros antes. Penalazo. Ese penal lo discuten igual como el offside del matador en el 3 a 0 en el nacional. ¿3 a 0? Perdón, ¿cómo fue? 2 a 0. 1 a 0. 1 a 0. Con memoria bíblica, como lo repasamos y con bar y con todo. Oye, el primer puto... Habilitado. Un bar hecho por manos azules, eso sí. Ah, bueno. Sí. No tomaron en cuenta la cámara de su deporte. Estamos descalificando la... Estaba Johnny en el software. Estamos descalificando la... Toda la tecnología del canal. Es una jugada rápida. Yo no creo que haya habido mala fe. Y creo que el título lo perdió Manuel Pellegrini en regional de Atacama poniendo a Marcelo Correa el titular. También. Y en esa época, si la tocaba el defensa, habilitar... Igual la verdad, tocó Marcelo Jara en todo caso, pero bueno. ¿El cabezazo? Sí. Volvamos acá, volvamos acá. Yo creo que el tema es futbolístico netamente. O sea, empezar a enredarse con... Es que, ¿de qué forma va a salir a jugar la U y cogresar? Porque Claudio que le tocó hacer el partido de acá, que fue el más malo del campeonato, ¿te acuerdas? Ah, ¿te acuerdas? El profe Huerta dijo... Que dieron 8 o 9 minutos y tú dijiste tanto. A Huerta también lo sorprendió. Por la U. O sea, ¿de qué forma van a salir a jugar? Porque tiene baja importante, como dice Johnny. Entonces, la U no es llegar y salir a buscar el partido. No, no lo va a ir a buscar. Y cogresar tiene la obligación, pero... Claro, en los últimos partidos empiezan los miedos, empiezan si arriesgan mucho más en un gol. No es lo mismo cuando tú estás a mitad de campeonato, cuando ya quedan dos partidos. Yo, mira, yo he hecho varios partidos de cogresar y casi tiene una... O sea, digo, en Salvador. Y la tendencia es que Cobresal trata de imponerse en campo rival. Si por el momento le sacan la pelota, como que retrocede un poco, pero para generarse los espacios para la contra, porque tiene jugadores muy rápidos por fuera. Descano, Munder, etc. Y yo creo que el partido, yo creo que... Eso pensando en Cobresal y pensando en la U, ¿qué va a modificar a esta altura? Si tiene una tendencia de jugar un poquito más cerca de su barco y salir rápido, yo creo que va a intentar presionar ahí en la mitad de la cancha, esperar a Cobresal que venga. Pero no, veo una U en la altitud de Salvador. La última línea, ¿cómo va a formar? Tapia. Domínguez. Tapia 1, sí. Tapia es el obligado, ¿no? Morales, Tapia, Domínguez, Gómez, Ojea, entiendo, es prácticamente lo mismo, salvo a los dos centrales que los tiene que mover obligadamente porque están suspendidos al lío. Bueno, ahí va Tapia, uno. Vuelve Tapia y Domínguez, los dos que no son, Casanova estaba suspendido, los dos que no son para nada rápidos, entonces tampoco te voy a exponer e ir a buscar el partido. Por eso te hablo yo. Va a esperar. ¿Y en el Salvador que gana? Ya el pelotazo. A mí me parece que debería jugar guerra. Guerra con Fernández. Guerra con cualquiera de los dos, porque alguien que aguante un poco la pelota, porque Fernández y Palacios te matan, porque todas van para adelante. Los dos corren, pican en diagonal y en diagonales distintas, no es que se crucen. No, pero además no son jugadores que te aguanten y esperan que lleguen los compañeros, o sea, si tú le dais un pase, pum, arco, 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 y está bien. Sí, no te dejan salir. No te dejan salir. Tal cual, no te da respeto a la línea defensiva que salga. Bueno, Fernández otro día salió, ¿no? También puede ser un indicio de que si entra a guerra puedes jugar con Palacios. Sí, yo pensaba por las características de guerra. Ahora, aparte, Fernández puntero izquierdo. Lo ha dejado alguna vez. Ayer apareció. Sí, verdad, extremo por izquierda. ¿Lo ha dejado alguna vez en el banco? Yo creo que, yo, si visualizamos quién puede salir, yo creo que... ¿Tú estuvo enfermo? No, sí, pero así como te dicen. Yo creo que si sale uno, sale Palacios. Igual creo que si sale uno. O sea, yo estoy pensando en cómo la U puede enfrentar este partido. ¿Con Asadi? ¿Asadi juega? O sea, yo creo que en la altura tenés que tener un jugador en pie para defenderte con la pelota. Colazo a Asadi, acuérdense de nuevo. Sobre todo considerando que a Cobresal le está costando. Entonces, yo creo que la U tiene que explotar estas dudas que tiene Cobresal. ¿Y el medio cómo sería, Johnny? Cordero entiendo, Ojeda y Poblete. Yo jugaría solo... No sé si pondría Ojeda, fíjate. No lo veo bien con la pelota, Ojeda. Pero y la altura... Yo creo que... Mira, buen punto. Y la altura. Yo creo que la U perdió. Queda. Perdió con el cambio posicional de Ojeda y Cordero como interior. Lo veo... Terminando el año lo veo mejor a Cordero que a Ojeda. Sí, estoy de acuerdo. Cordero para mí funciona mejor de volante central que de volante interior. Yo estoy de acuerdo. Es que un poquito para Profesor Pellegrino es un poquito más ofensivo y un poquito más desordenado para sostener el medio. Yo creo que por eso es la visión que tiene Profesor Pellegrino. Yo encuentro que es más ordenado para Olet. Cordero. Cordero. Y tiene... Pero Cordero tiene mucha garantía. No, y llega. Y llega a la... Y está con mucha confianza también. Ah, Ojeda, dice tú. Cordero, Cordero. No, yo Ojeda... ¿Le falta confianza, dice tú? No, no. Está con mucha confianza. Ah, está con confianza, sí. Y eso también importa cuando el rival... Totalmente. Y en el arco, Johnny, ¿Ya definitivamente Toseli? Es que... La verdad, la verdad... No va a cambiar ya. Para mí ha sido... A ver... Porque ya no tiene nada físicamente. Mira, créeme verito. Con todo el profesionalismo, si yo pudiese tener ahora en este minuto acá como... Como, no sé, comentarista deportivo, para mí, Cristófero ha sido un trascendente en la U. Ha jugado, pero yo no tengo un partido que él haya ganado, por ejemplo. Sí tengo partidos que Campo ganó en la primera rueda, en la primera parte, por ejemplo. Sí, hubo partidos. Entonces, esto de mudar y sacar, de pronto, profesor Pelegrino, de darle una inestabilidad a los futbolistas, de pronto, que son menores, a los con más proyección que tiene la U, me ha parecido muy extraño durante todo el año. Le pasó con Osorio... Espera un poquito, profeta, que me da miedo. Le pasó con Osorio, figura ahora jugando en Europa, figura cada vez que entró por la selección. Le pasó con Asai, que tuvo un primer semestre extraordinario, después desapareció sin que nadie supiera nada. Le pasó con Palacio, por ejemplo, que después llega y entra y hace goles de nuevo, y fue el goleador de la primera parte, en tres partidos, cinco partidos. Le pasó con... ¿Con quién? Con Poblete. Con Poblete, desapareció cuatro meses, Poblete. Y un día para otro... No iba ni al banco. No iba ni al banco. Entonces, de verdad que es súper extraño, por eso es lo último en cuanto a Dos Eli. Yo, para mí, el arquero de la U tiene que ser Cristóbal Campos, más allá de un bajón que he tenido que es lo más normal que exista en el fútbol. ¿A ti no te parece que hay algo, algún aspecto psicológico con Campos que no le entrega al técnico? O sea, a mí me da, yendo en tu misma línea, a mí me da la sensación de que Christopher, sin a lo mejor tener esos partidos brillantes que tú estáis solicitando, ha sido como más estable. Es correcto. Me quiero correcto. Le ha dado, exactamente, le ha dado, no es cierto, una estabilidad a la portería. Y tal vez con Campos, que nosotros no lo vemos, yo no alcanzo a ver eso porque no estoy en los entrenamientos. Esta suerte de que un día puede estar acá, el otro día puede estar más abajo, después se recupera y vuelve a brillar. ¿No te parece que hay algo de aquello, no? ¿Puede ser? Yo lo conozco a Campos, por ejemplo. Es que, profe, a mí me pasó en mi inicio, se decía lo mismo de mí porque era de pronto más introvertido, no hablaba tanto, pero cuando me tocó un rato seguido jugar, yo creo que respondí y después, bueno, lo terminé mostrando de recontra manera. Y en este caso, don Cristóbal, es que la U debe tener gente que se pueda encargar de ayudar a los jóvenes. Y hoy día tú mirás a... O sea, todos los clubes lo entienden, ese soporte psicológico. Y gente, no solamente psicológico, sino gente con experiencia, que haya vivido cosas importantes, no sé, como Lucho Murray, como, no sé, Cristian Castañeda, Cristian Mora, jugadores que... Pero con esa intención, no que vayan los gallos y estén con acción conmigo, que se quieran hacer cargo de toda la U, que quieran ser entrenadores, como tantos han pasado también. Entonces, gente en su respectivo rubro, en su, no sé, un Negro Pinto, un César Bacha, gente formadora... ¿Y tú, por ejemplo, no te consideras que tú podrías ser una de esas personas? Pero es que... es que es mucho, pero yo estoy feliz acá. Pero no... una cosa no quita la otra, digamos. ¿Cuál es? Al lado de la derito con tormenta de facha. Que no se te haya el tema. A mí me parece que eso ha sido justamente... Lo que le falta. El talón de Aquiles de la U. Lo que le falta. Han limpiado el club, han sacado a todos estos jugadores históricos, y dentro del plantel yo no veo, actualmente, no veo un gran caudillo que pueda llevar a los jóvenes. Bueno, sí veo cabros maduros que han tenido un buen año. Y de buena proyección. Pero no veo aquellos como líderes... Manuel dijo, Manuel dijo, Christopher Toseli, un arquero correcto. Correcto. Absolutamente de acuerdo. Pero para la uno, ¿te sirve un arquero correcto? Bueno, pero en este momento, ante la inestabilidad del otro arquero... Pero es que ¿inestabilidad para quién? Tuvo un par de partidos más o menos y sería... Yo creo que hay un montón de equipos que tienen arquero correcto y está bien. Un arquero que las que dan para afuera no la meta para adentro. Pero no son campeones, por Manuel. Johnny, hay que darle un punto a Toseli, que más allá que Patín no haya ganado ningún... O sea, ningún triunfo de la U haya pasado por Toseli, que lo dijiste hace un ratito, no ha sido fácil para él. O sea... No, todo lo contrario. Yo creo que emocionalmente y psicológicamente he tenido que ser muy fuerte para sobreponerse a un montón de cánticos, en el partido principalmente con Católica, situaciones... Pero en contra, la gente de la U lo trató espectacular, Dios lo ha dicho. La gente de la U lo trató espectacular. No, claro. Pero digo, tiene que ser muy fuerte psicológicamente para aguantar eso y mantener una regularidad que para ti no es suficiente, pero igual mantenerse firme no es fácil. Y que jugar un equipo grande es signo de eso, pero tú estás expuesto a todo prácticamente. Entonces es muy difícil obviar como la contra, la raya de pronto de otro equipo. En la U, él ha sido tratado muy bien. ¿Va a depender del técnico que llegue, si es que no se queda pelegrino? ¿De qué? ¿De Christopher Toseli? Claro, ¿de quién va a ser el titular? Es que para mí tienen que seguir los dos. Ya, es suerte. De verdad, sinceramente, tienen que seguir los dos. O sea, no he hecho un buen trabajo ahí. Campos titular, la U fue puntera en la primera raya. Toseli, como normalmente pasa, no sé, a mí me tocó hacer banca en Everton, me tocó hacer banca, hablo en un caso particular, en Audax, me tocó hacer banca en la U y en Corinthians, los cuatro equipos que jugué en mi vida. Entonces es parte del puesto, es parte lógica de tu crecimiento y de esa forma tú vas aprendiendo. A veces hace bien pasar un ratito por la banca para darte cuenta de lo que está pasando adentro y de la forma en que podría aportar en la cancha. Me pasó. Perdón, Johnny, me complemento eso, me quedo justamente con lo último que dijiste porque para mí, o sea, que se mantenga los dos, veo, percibo, escucho cosas de Toseli y me parece un buen líder, un buen líder, un tipo muy profesional que incluso puede ayudar al crecimiento de Campos y yo creo que lo que estamos hablando de Campos, de Asad y en este caso estamos hablando de la U, pero pasa en general, yo creo que una mirada con los jugadores jóvenes que tiene que ver, creo, con la necesidad con la urgencia que tenemos de que saben jugadores jóvenes y se consoliden, de que por favor en la selección ojalá exploten pronto y tengamos ese famoso recambio o regeneración o la palabra que queramos colocarle, pero como que estamos ávidos de que salgan talentos y se consoliden en el equipo y en la selección. Y yo creo que esto que ha pasado con Osorio en su momento, con Asad y que es oscilante, con lo mismo de Campos, o sea, yo Campos creo que nadie duda acá de que seguramente va a ser el arquero de la selección más adelante, va a ser el arquero titular de la U, pero eso también le va a servir, yo creo que es parte de su desarrollo y su crecimiento de tropezar, de comer banca, como dice Johnny, en algún momento seguramente va a volver y todo lo que ha pasado en este año le va a servir para volver más maduro. Pero yo creo que Campos tiene un futuro extraordinario. El otro día el partido con River jugó el tercer arquero de Colo Colo. No me acuerdo el nombre ahora, pido disculpas. Ballesteros, muy bien. Ballesteros. Y jugó la raja, jugó maravilloso. A ver, ya está visible, ya sabemos lo que es Campos. Tiene buen porte, tiene algún inconveniente que no me gustaría tocarlo y tampoco estoy autorizado ni sé del tema, pero perdió su puesto. Y ahora tendrá que trabajar como cualquier otro ser humano en la recuperación del lugar. El problema está acá en que el arquero que va a ser titular o que es titular es Toceli. ¿Y qué hace un arquero cuando es suplente? Pelea, trabaja para ganarse el puesto otra vez hasta que tenga la posibilidad. Eso es... Y normalmente cuando empieza el año ambos empiezan de cero. Exacto. Bueno, yo siempre digo, yo tengo tres arqueros, digo uno, dos y tres. ¿Sí? Ahora, no quiere decir que el uno le saque el puesto al dos y el dos le saque el puesto al uno. Eso es competencia, esto es lo que necesitan los entrenadores. Pero todavía es muy pibe como para decir, ya se le pasó el tren. No, no, es un chico que va a ser... De 24 años. Va a tener una carrera... ¿23, 24? Vos sabés que antes los arqueros debutaban a los 26. 30 años. Tapia debutó a los 30 años, el arquero de la selección del mundial. Si no te dan posibilidad, el arquero... Yo he tenido arquero, no digo fracturado, pero casi sin poder jugar. Te decía, ¿va a jugar? Sí. O sea, ¿saben que si dan la posibilidad de jugar y el suplente lo hizo bien? Olvídate, pasó la vieja. Entonces, yo creo que es un arquero joven todavía y que tiene muchísimas posibilidades. Ahora, si fuera bajito, si no tuviese personalidad, ¿sabe que no le pega bien a la pelota? Vos dicen, no, no tiene... Está difícil, claro. Pero ese chico tiene todas las condiciones. Ahora, no siempre hay gran diferencia entre los arqueros, ¿va? Que uno elige. Hay veces que son tremendamente cerrados. A mí me tocó el año 2004, en el 2003-2004, en el preolímpico, tener a Claudio Bravo y a Johnny Herrera. Los dos muy jovencitos, los dos con todas las condiciones y de pronto uno elige la titularidad por cosas casi invisibles, desde lo técnico, desde lo táctico. Porque los dos estaban en formación, los dos muy pujantes y un pequeño detalle, a lo mejor, o una interpretación, dice, voy a partir por este. Y después lo hace bien y el resto, el segundo arquero, lo mejor que puede hacer es siempre pensar que él está trabajando para ser titular. No esta suerte de, pucha, estoy mal, me tienen mala, voy a bajar mi rendimiento, me voy a apartar del equipo. Todo lo contrario, o sea, la experiencia que tuve yo fue que los dos se empujaron, uno jugó, el otro no jugó. Sin embargo, había, si tú mirabas de afuera, eran iguales, eran prácticamente iguales. A mí lo dijo Ramos Ramírez en nuestra época de Colo Colo, en el 2006, me dijo, Colo Colo tiene que tener dos arqueros muy parecidos. No puede haber uno muy bueno y el otro regular, o sea, tienen que ser los dos buenos. Que compitan. Los dos para titular. Es que nivelan hacia arriba el rendimiento. Y pongo este detalle porque para nosotros fue muy complejo. Se nos va Bravo. ¿Sí? Después viene, no me acuerdo el orden, porque estoy viejo. Terremoto, ¿no? Viene Terremoto y después viene el tigre... Muñoz. Muñoz. O sea, ¿en qué se parecían entre los tres? En nada, weón. Los tres fueron campeones, los tres jugaron, pero cambiamos en un año y medio, cambiamos tres arqueros. Una complejidad... Es difícil. Bueno, Toseli, hablando de él específicamente, siempre ha convivido con el cuestionamiento, si se quiere. Él, en el sudamericano, previo al Mundial de Canadá, no sé si partió siendo el tercer arquero, pero fue rotando su lantalla hasta el final del campeonato. Pero en cadete, cuando eres chico, normalmente una 20, una 17 pasa. Pasa mucho eso. La rotación, dos partidos cada uno, dos partidos cada uno. Ahora no es fácil, yo netamente... A menos que haya mucha diferencia de uno con otro. Pero pasa cuando hay malos resultados, generalmente. Por eso te he preguntado, Johnny, el tema... Bueno, espérate, déjame terminar. Termina el Mundial siendo titular, estaba con Veloso, no me acuerdo cuál era el otro arquero, pero con Neri Veloso, era el suplente seguro en el Mundial. Después en Católica tuvo la pelea siempre en el arco con Garcés Toseli. ¿Quién era, claro? ¿Quién era el titular? Y después se fue a Argentina, bueno, ha pasado por un montón de equipos, llegó a Everton, se ganó el puesto, salvó a Everton del descenso. Si no me equivoco, estuvo en Palestino también. No, pero pasa, yo seleccionaba, no sé, en dos sub-20, dos 23 y una menos 15, me acuerdo, y siempre la rotación es constante. Por ejemplo, la 20 de Claudio Bravo, el titular es a Miguel Pinto. En un principio y termina jugando Claudio Bravo. Entonces es como el conducto regular de los arqueros, porque siempre vas a tener competencia. Yo en la U fui tercer arquero, no sé, en la sub-14 y en la sub-15. Y después, a fin de año de mi periodo por la sub-15, ya agarré camiseta, ahí no lo solté más, y ahí después me subieron de ser y todo lo demás. Pero es complejo la... Porque, no sé, algunos, por ejemplo, el biotipo, unos crecen primero, otros crecen después, unos se desarrollan primero, otros después, y por el puesto del portero es muy importante. Pero al final, en lo que estamos hablando, se circunscribe al tema psicológico, o sea, la fortaleza mental, estamos hablando a la larga del que no juega, empieza con esos pensamientos negativos, eso es diálogo interno, que empieza a hablar, bueno, no me quiere, no me está mirando raro, el entrenador no me saluda. Todas esas cosas van mermando en el rendimiento, por eso es muy importante tener fortaleza. Nosotros nos creamos en otros tiempos, donde quizás el psicólogo casi no era parte de un grupo multidisciplinario o parte del cuerpo técnico. Hay entrenadores que prescinden de ello, otros dicen que es muy importante tener esa herramienta. Yo creo que o te la entrega el entrenador, o te la entrega el ayudante, o tienes un psicólogo, un coach, lo que sea, pero creo que es muy necesario. ¿Por qué? Para que lleguen mejor preparados en ese aspecto, porque hoy la generación es nueva, la tolerancia, la frustración, creo que es el foco en el que se tiene que trabajar. Es lo que quería destacar de Toceli, porque yo creo que Toceli en su carrera siempre ha estado muy atento y bien en el momento de su oportunidad. Siempre atento y bien, y por eso se ganó el puesto en la U, creo yo. Es que aparte, Manuel, es lo último, es que aparte muchas veces el psicólogo te puede ayudar, Cristian, pero el psicólogo no tiene la experiencia de un tipo que haya pasado por lo que el que está en ese minuto pasó. Entonces, esa es la importancia que tienen como los apoyadores, la gente de experiencia en equipo grande. Claro, es que esa es una cuestión futbolística, pero el psicólogo tiene herramientas psicológicas justamente para poder aportar. No te va a dar la solución. No es que tiene que haber. Para mí es complementario. O una persona que lo haya vivido, o un psicólogo. En el caso de Pérez con Dituro, los dos son jugadores, podría haber estado en la selección, y uno quiere irse a jugar a otro lado porque sabe que Dituro iba a jugar. Pero hoy, para cerrar la idea, las generaciones hoy, no quiero meterlos a todos, pero son generaciones que están el éxito rápido, acostumbrados a ganar, a ganar, a ganar. Y de lo instantáneo también. Entonces, si tú trabajas en formación y dices, flaco, va a ganar siempre eso, nadie lo hace. Nadie. Nadie en la vía gana siempre. Entonces, hay que enseñar también la otra parte. Los viejos, nosotros decimos, y lo comentamos recién en un café, que siempre tengo que invitar yo, ¿cuántos jugadores de hoy nos jugarían en nuestra época? Por una fragilidad... Sí, exactamente. Y física, porque los mataban a patada. Bien, tenemos invitada hoy. ¿Cómo estás, Ryan? Bien, ¿cómo estás tú? Ryan Torrero, arquera de Colo Colo, campeona de fútbol nacional. Sí, pasé un bien año para cierre el año como campeón. ¿Vin campeona? Sí, sí, vin campeón con Colo el año pasado, ganar, y eso, y ojalá el próximo año estén campeón. Ojalá. Oye, ¿te sorprendió la cantidad de gente que fue a los partidos? Sí, me impactó mucho en este día. Obviamente, el sueño es para jugar siempre con un estadio lleno, pero el fútbol femenino ahora en Chile específicamente es crecimiento por ahora mucho, y yo creo que para jugar en frente cerca de 20.000 personas, que es nuestra meta antes, se pone la meta de 20.000 personas para el estadio. Es súper, súper bien para la visión, el marketing de fútbol femenino, para la gente acá, sabe, ah, ya, que es fútbol femenino, sí, se venden, sí, sí, es posible. Entonces, fue un hermoso día. Bueno, ¿tú naciste en Estados Unidos? Sí, obvio. ¿Los Ángeles? Sí, Los Ángeles, California, sí. Y bueno, ahí el fútbol femenino existe desde siempre. Es que sí, culturalmente es diferente, la estructura para mujeres es diferente allá. Yo creo que algo que es fundamental es en fútbol joven, para las niñas. Hay muchos diferentes campeonatos, equipos, diferentes niveles de los campeonatos. Hay nivel A, nivel B, C, D, sigue. Y acá, en Santiago, es buena, pero afuera de Santiago, en las regiones, a veces no hay ningún equipo para niñas. Las niñas se comienzan para jugar a 15 años, pero allá en el país que tiene más rendimientos, más apoyo para el fútbol femenino, sí, exactamente, comienzan a las 5. Claro. Tiene 10 años más de experiencia, inmediatamente. Fíjate que, bueno, lo que tú estés diciendo, me tocó hacer un partido de Estados Unidos con Chile acá. Primero, no vino ninguna profesional de Estados Unidos, no vino ninguna universitaria, y la selección era sub-17, porque se estaban preparando justamente para las próximas copas. Exactamente. ¿Tú ves muy lejano el desarrollo de nuestro país en el fútbol femenino, comparado con una potencia, por ejemplo, como Estados Unidos? Sí, es que el profesionalismo de allá comienza cuando las niñas son más jóvenes. Por ejemplo, hay selecciones. En las acabelas. Exactamente, en las escuelas, colegios, en la universidad, en la selección, yo creo que la más joven es sub-15. Es que igual hay que entender que en Estados Unidos el deporte, no solo el fútbol, pero el deporte es una herramienta para poder estudiar gratis. Ese es un súper bien punto. Claro, entonces las familias muchas veces con otra mentalidad, otra cultura deportiva, meten a los niños a hacer deporte porque saben que después se puede ahorrar la universidad, que en Estados Unidos es un buenísimo. Lo que pasa de yo, de mí, es que es una inversión por la familia. Por ejemplo, si tiene un niño o niña que es demostrar que es ya atletic, tiene... ¿Aptitud? Sí, actitud, pero también juega, no sé, un deporte bueno, fútbol, American fútbol, béisbol, básquet, no es importante, pero puede tener un scholarship, la ayuda financiamiento para el universitario. Creo que también cultural y sí, creo que el gran aprendizaje de los panamericanos fue eso también. O sea, que otros deportes nos dimos cuenta que sí la gente va en familia, que sí puede llenar una cancha, que sí puede vender. En relación a eso te quería preguntar, ¿qué crees tú que falta? O sea, aparte de una cuestión cultural, fomentar el deporte, fomentar el fútbol femenino para que las empresas puedan invertir desde antes y no solamente cuando hay un evento de un mundial o de una Comamérica. Tengo muchos puntos por eso, yo creo. Pero primero, lo que me dice antes, yo espero que en el futuro tenemos un país que todas las líneas en toda la ciudad, regiones, tanto Fagasta para Punta Arenas, tiene una oportunidad para jugar en su equipo. No solo un niño en un equipo de niños, niña, perdón, en un equipo de niños, por ejemplo. Bueno, hasta cierta edad es mixto y hay poquitas niñas que juegan en el equipo de niños. Sí, está bien, pero también yo creo que para ver este sueño ya es actualmente posible. Necesito una opción para jugar en su equipo, con sus compañeras, con un DT que enfocar en su deporte, en su equipo. Primera. Segunda, acá, culturalmente, al menos en mi experiencia donde yo viví, yo nací en Estados Unidos. Fútbol, deporte, no solo fútbol, pero deporte. Y su colegio, su educación es junta. Acá hay una separación. Por ejemplo, si tú quieres jugar fútbol profesional, muchas veces su profe en el colegio dice, no, 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 es mejor enfocar en qué te quiere estudiar, en su diploma, para más seguridad en su vida. No es como un impedimento más que como un apoyo. Y en el otro lado, al contra, acá, si tú tienes un examen, no hay flexibilidad en su equipo. Su profe y su cuerpo técnico a veces dicen, ah, no, no, tú tienes entrenamiento, esa es su prioridad, esa es donde tú necesitas enfocar. Pero también las dos son importantes, y más por mujeres, más por mujeres. ¿Se ve lejano, entonces, el recambio para la selección femenina de fútbol? ¿Por ahora? ¿Sí? Sí, yo creo que es bueno siempre para ver... Porque Ximena tiene una selección nueva que está viendo el recambio, por eso te lo pregunto. Sí, yo creo que ahora es en un momento de recambio, yo creo que también es buena, porque MCTV, la selección de Estados Unidos en Sub-17, tiene mucha fuerza también, pero entonces es importante para nosotros, somos en Chile, para ver la futura. Porque también la Copa Mundial no es en el próximo año, y no se puede ver los jugadores que tienen esta edad suficiente. En el caso tuyo, ¿a qué edad comenzaste a jugar? Y si tenías algún puesto antes de decidirte por arquera, ¿jugaste en otro lugar, jugaste de defensa? Sí, actualmente yo juegue en la cancha, como un volante central, un volante mixta, y también un lateral, hasta yo tengo 15 años. Y en este momento soy súper alta, la más alta en mi equipo, y en mi equipo nuestra, durante una Copa Internacional, nuestra arquera seleccionada. Y la otra, por la suerte, es enferma en este día, y no hay nadie más para jugar en el arco. Entonces mi profe pregunta si yo puedo ir al arco para ayudar al equipo, porque estoy la más alta, y parece la más loca. Porque es necesario para una arquera, pero yo he entrado al arco y me encanta. ¿Y qué le dijiste a María José? ¿Qué estás pasando bien acá? A la María José que jugó al arco la final. Le dijiste algo, ¿no? Sí, obviamente. La felicitaste, ¿no? Sí, obviamente. Tengo mucho orgullo por ella, porque no es fácil. Mira, no es fácil para yo entrenar todas las 10 para el arco. La final la jugó súper bien. Sí, juega demasiado bien. Y cerca para tapar este golazo. Era muy difícil. Como yo creo que un centímetro. ¿Te llamó la atención el estado de los Juegos Panamericanos? Obviamente yo quiero ir por allá a jugar, pero también estoy feliz. Por ejemplo, para Cote Urrutia, que no tiene una opción para jugar en su posición en la cancha, pero por su equipo sacrificia su partido y juega en el arco. Y yo creo que ella debe estar súper bien. Y yo tengo mucho orgullo para lo que ella hace. Y hiciste bien. Sí. Sí. Pero te hubiese gustado, me imagino, estar en los Juegos Panamericanos, porque ese problema que tuvo, que fue increíble, inédito, el problema que tuvo la selección chilena, se hubiese evitado si es que tú hubieses estado en esa nómina. Sí. Entonces, cuando pasó todo este conflicto, ¿cómo te sentiste tú? Sí. Mira, obviamente, como un deportista profesional, yo quiero siempre jugar en la Copa más alta que yo puedo, ayudar a mi país para obtener una medalla de oro, por ejemplo. Y, obviamente, es un orgullo siempre para jugar para Chile, más en nuestro país por un Panamericano. Es un sueño. Entonces, sí, por supuesto, yo quiero ir por allá y para jugar para Chile, para ayudar a mi equipo, para un humedad de oro, pero también no es mi decisión. Y yo creo que con el problema que pasó, las niñas y mis compañeras manejan la situación bien, pero ojalá en la próxima Copa eso no pueda pasar, no otra vez. Pero tú eras fija en un momento en la selección, y de un momento a otro como que no estabas más. ¿Qué pasó realmente? Sí, es que... Normalmente era Cristiana y estabas tú, eran como las dos. Ah, sí, bueno, yo pienso que la media siempre dicen otras cosas que es la verdad, eso pasó muchas veces, pero no, yo creo que la decisión fue tomada para el cuerpo técnico y en ese momento yo expresé mi triste, porque obviamente yo quiero jugar por mi país, trabajar todos los días, siempre por eso. Y es su meta personalmente para ir, por ejemplo, por un olímpico, un Copo Mundial, por un futbolista profesional, y solo eso. Pero yo creo que siempre en la selección hay muchos cambios en el año, a veces estás entre la selección y después no, para probar a otros jugadores, a otras quieras, y yo creo que... Ryan, ¿en ese sentido crees que quizás el cuerpo técnico ponderó diferente que las arqueras, en este caso, hayan jugado en el extranjero? Digo, que jueguen en el extranjero es más que jueguen acá en Chile, ¿crees que pasó por ahí la decisión? Porque bueno, después pasó todo el problema de no tener a alguien para el último partido. Es siempre difícil para entrar en otro país, en cualquier trabajo, en cualquier área. Más con un diferente idioma. Pero yo creo que es un momento de... No sé cómo expliqué, pero de adjustment, como... Eso, eso, es un momento de eso, pero yo creo que fútbol, eso pasó muchas veces en fútbol hombre. Sí, sí. Siempre hay hombre masculino que tiene su nacionalización, como Ben Beryton. Claro. ¿Viste? Y yo creo que hay una cosa cultural, el idioma, que obviamente se afectan, pero yo creo que es el trabajo del club, del federación, para ayudar a alguien que tiene los rendimientos futbolísticamente, parece inclusión en el equipo, en el país, en el idioma. Pero... ¿Tú sientes que el idioma fue uno de tus grandes impedimentos? En mis primeros años, sí. Yo recuerdo cuando yo fui al Copa Mundial en 2019, yo sé como cuatro palabras. Yo sé fútbol, pero en el idioma español y chilena es más difícil. Cuatro palabras, cinco palabras, y mis compañeros me ayudan mucho con esto, para explicaciones, o si yo tengo una pregunta, porque hay pocos jugadores que sí hablan inglés, pero por ahora, obviamente, yo hablo mucho más y es mucho más fácil. ¿Y con Lucho Mena has hablado? Sí. Sí, él, cuando yo firmé con Colo Colo, actualmente, él es mi profe, más o menos seis meses, los primeros seis, siete meses del año. Entonces, sí. ¿Y te molestaban mucho porque te costaba hablar con las demás compañeras? ¿Perdón? ¿Te molestaban tus compañeras por no poder...? ¿Te hacían chiste? ¿Te hacían chiste, bromas y eso? Ah, bueno, ahora sí. Siempre estoy en un tópico de bromas con mis palabras, pero no es súper buena onda. ¿No es buena onda? Sí, es divertido porque, por ejemplo, mi otra arqueras, que yo paso todo el tiempo del día para entrenar con la otra arqueras, es broma que te preguntan, ¿rayan algo? Ellas reponen con otra manera. Pero no es súper buena onda. Dijiste que el castellano chileno es el más difícil. Es más difícil. Por lo modismo que hay. Hay otras palabras, ¿cachai? Hablan muy rápido. Hay otras palabras, hablan rápido y se cortan las palabras o juntan las palabras. Y, mira, yo... Bueno, en colegio tiene clases de idioma y yo tengo español en mi colegio, pero no, ayúdame acá. ¿Cuál es la palabra o las palabras que más te han llamado la atención? Que de pronto decís... Porque a mí hace años me dijeron en una fila de compra, alguien se me adelantó y yo dije, tenés que hacer la fila. Y él me dijo filo. Filo me dijo. Y ahí me mató. Yo no sabía qué... Sí, mira, si tú no sabes, yo no sabía. No, 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 pero dentro del español, ¿qué palabras en Chile te han llamado la atención? Absolutamente. Mira, en inglés igual. Por ejemplo, en Angleterra hay palabras... En inglés Angleterra hay palabras que no existen en inglés en Estados Unidos y tampoco en Australia. Yo creo que es igual con español chilena, español España. Yo creo que... Siempre hay diferentes palabras como slang, como pequeñas palabras en conversaciones más... Pero, ¿qué palabra, por ejemplo, te acuerdas que fue raro escucharla, que no entendía? ¿Cachai? ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está ahí? Sí, eso es cosa. Es que cuando la palabra es un poco diferente que la moda formal. Y dentro... Nosotros antiguamente, en Sudamérica, decía, el fútbol es para hombres. No pueden jugar las mujeres y hoy la realidad ha demostrado que las mujeres juegan bien, tienen buena convocatoria e importante. ¿Cómo mezclas tus dos trabajos? Esto de fútbol y de modelar. Sí. ¿Cómo se hace para decir, esa chica, este modelo, es muy guapa y además juega al fútbol? Porque normalmente creemos que el fútbol hace a la mujer un poco más... A ver, ¿cómo puedo decir para no ofender más? Más deportista. Más deportista, ¿no? En el caso tuyo, ¿cómo combina estos dos trabajos? Ya, es que yo creo que el país donde yo nació, Estados Unidos, tiene un área de marketing comercial, televisión, es gigante allá. Y yo vivo también en Hollywood, California. Entonces, es parte de mi experiencia en toda mi vida. Y yo comienzo en mi carrera, modelaje, cuando yo tengo 17 años, con una agencia. Y yo firmo con una agencia y trabajar de una manera profesional. Pero también tengo mi pasión de fútbol. Y lo que te dicen normalmente no es una combinación de las dos. O normalmente alguien que juegue en un deporte solo enfoca 100% en este. No tienen otra cosa afuera para trabajar. Pero yo creo que es importante para decir algo que es diferente en el fútbol femenino. que nosotros muchas veces, muchas, muchas veces no teníamos un contrato. O no es en el nivel profesional que es la hombre. Entonces, no ganar la misma plata. Y muchas de las mujeres en este mundo, no solo en Sudamérica, pero también en Europa, también en otro país, que necesitan trabajar en otra cosa para mantener su vida, para vivir. Que tienen hijos por lo demás. Yo entiendo eso, pero por ejemplo, ¿alguna vez el fútbol te ha dejado una lesión que no hayas podido ir a una pasarela a trabajar? O sea, yo te diría, ojo que podés sufrir una lesión y quizás ¿te ha dejado el fútbol alguna secuela como para decirte no puedo trabajar el fin de semana porque tengo una lesión en la rodilla, en el tobillo o algo así? Yo creo que mi trabajo es no pasar porque el modelaje es más ropa, un poco diferente, pero sí, sí pasar en otro trabajo. pero... Pero como tú no eres modelo de pasarela, eres más de... Sí, de todo, de deporte, de no sé. ¿Pero más fotos quizás? Sí, fotos, vídeos, comerciales. ¿Y te ha traído problemas directamente con compañeras ser modelo? A mí me pasa lo mismo. No, no. Tú eres de baile. Yo creo que en el área de modelaje se aceptan mi trabajo de un futbolista mucho porque es algo diferente, algo distinto. A mí me pasa con ellos. yo soy modelo y me molesta. Modelo de mano. Oye, pero a ver que mostremos acá el video estupenda, qué hermosa, ¿no? Me encanta, muy guapa, muy guapa. Muchas gracias. Pero sí, yo comienzo con este trabajo en una edad súper joven y siempre yo tengo pasión en los dos lados pero sí me pasan muchas complicaciones para seguir con los dos trabajos porque no es normal, es diferente y a veces la gente piensa pero es un modaje entonces cómo puede jugar fútbol o el contra pero yo creo que para tomar una foto no tiene ninguna diferencia en cómo yo juega con una pelota. Esos son juicios que hay en toda la sociedad. Hay David Beckham porque está bien por él y no para yo. Eso es el único caso así, eso es el único caso que es jugar fútbol y modelo profesional. De los unidos. Acá en Chile hay otro modelo y futbolista. Acá en Chile... Cristiane hizo como algunas cosas algunas veces. Más que nada publicidad, claro. Publicidad, sí, porque para hacer publicidades como campañas o endorsements de deportes sponsors es diferente para hacer un modelaje para una agencia en otra... Es diferente. Ryan, y en ese sentido ¿cómo te proyectas? ¿Cuáles son tus próximos desafíos? Entendiendo que el modelaje supongo que tiene una vida útil para vos. Sí, para siempre. Para muchos años más y en cambio la vida del futbolista, la vida del futbolista... Ojo, tengo mis cosas. El futbolista en el fútbol masculino se ha extendido la carrera a los 38, 40 años, es normal que un futbolista juegue. ¿El fútbol femenino también es esa proyección? Cuéntanos un poco por dónde va tu proyección. Sí, yo creo que mi posición me ayuda también porque en el área del arco normalmente su edad tiene más años, más experiencia, es mejor para su posición, pero en el área de modelaje tú puedes cambiar su market, por ejemplo, tú puedes trabajar, no sé, con... Yo tengo una amiga que trabaja como mamá con su hija. Claro. Hay marcas y productos por eso también, entonces sí, tiene más tiempo por eso, pero para mí mi pasión es fútbol, mi prioridad es fútbol. Ese es tu foco. Sí, y yo quiero jugar porque la vida de su carrera profesional en fútbol también es corto, no es por toda su vida, entonces yo quiero disfrutar en el año que yo tengo, que yo puedo jugar y yo quiero seguir con fútbol hasta el año que yo puedo y retirar un año en el futuro y siempre yo tengo modelaje y mi área, mi carrera de modelaje es complementario. Claro. ¿Cuánto mides? ¿Cuánto mides? A mí me pasó, güey. Sí. ¿Cuánto mides? ¿Cuánto mides? 75. ¿1,75? Sí. Tienes técnico, una técnica brasileña, mujer. Sí, Tati. ¿Cómo ha cambiado la... ¿Cómo cambia la dinámica siendo un técnico hombre versus técnico mujer? Mira, es raro que tú tienes un DT mujer y también es raro que tú tienes una mujer en su cuerpo técnico y yo creo que es fundamental, fundamental para nosotras. Más para... para ella entiende nuestro camino y todas las dificultades que tenemos en nuestra vida de deporte como mujer, pero también psicológicamente es importante, ella entiende cómo nosotras siente en cosas de mujer, entonces es súper importante, pero más... pero Tati, como una entrenadora es... tiene demasiada la experiencia internacional, ella antes ayuda en la selección de Brasil en joven y también ganó un Copa Libertadores, y que ella... yo creo que viene con mucha experiencia. ¿Su padre también jugó? Sí, su padre juega también, tiene mucha experiencia, yo creo que la combinación de las dos para nosotras cambió mucho en manera positiva, sí. ¿Y tú crees que esto puede, por ejemplo, ganó la Copa Libertadores? Sí, ahora tenemos otra Copa Libertadores el próximo año, entonces yo creo que por ella es súper importante que tenemos es meta y... y... un Copa Internacional por mujeres es súper importante, porque normalmente el campeonato para fútbol femenina en cualquier país no es tan competitiva con Copas y fútbol internacional, porque tú tienes dos, tres, cuatro partidos difíciles y los otros partidos no tienen la misma competición, entonces yo creo que por ella es súper importante para seguir con ETA y también creo que ellas vienen con mucha experiencia en la Copa y... sí, nosotros mejorar mucho con ETA. ¿Y tú no tienes actualmente contrato para el 2024? Entiendo que terminaste ahora o terminas ahora, pero ¿cuáles son tus intenciones? ¿Seguir en Colo-Colo? Sí, pasé un súper buen año, estoy súper feliz, yo siento que obviamente para cierre el año con un campeón en Copa es bonita también, hermosa también, pero estamos en conversaciones y estoy súper feliz, yo pasé un súper buen año con las hinchas, con el club, el club invierte más también en este año, es evidente que hay mucha más inversión en el área de fútbol femenina y para mí es súper importante por eso y también tenemos ahora Copa Libertadores, ojalá... Viene buen año. Sí, tiene un año con competición, con motivación. cuando un futbolista tiene sus ídolos y dice a mí me gustaría ser de esta forma o admira a otra persona, cuando tú miras a otras arqueras, ¿miras solamente arqueras o tu visión también está en arqueros? Que tú dices me gusta como atrapa, me gusta como sale, puñetazo. Sí, absolutamente, el fútbol es fútbol y yo creo que tú necesitas absorber todo lo que tú quieres en el área de entrenamiento en la cancha, pero también psicológicamente, visiblemente es importante para ver fútbol también. Tú aprendes más cuando te ves fútbol y yo creo que los hombres juegan demasiado rápido físicamente, obviamente el dinámico entre la cancha es diferente, pero también puedo aprender. entonces, absolutamente, yo me gusta para ver arqueras y arqueras igual, tiene distintas cosas y es positiva en toda manera. En el caso de no seguir en Colo-Colo, ¿tenés alguna otra oferta? ¿Es seguir en el fútbol sudamericano o volverte a California? Mira, para mí lo que es más importante que la ubicación como el país es más el profesionalismo del campeonato, del club y también la oportunidad actualmente para competir y jugar para el titular. Por una arquera, en arquero es diferente que un jugador en la cancha. En la cancha tú puedes entrar por 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos, pero en el arco un juega, un juega. Todo el año si juega bien, manejar su arco bien y no hay una lesión. Entonces, para ver sus opciones como un arquera o un arquero hay diferentes cosas que tú necesitas considerar, pero para mí si todo pasa bien con Colo y las conversaciones pasan bien, yo creo que mi intención es parecida con Colo, pero obviamente dependiente de muchas cosas. Ryan, dentro de las características futbolísticas, un poco lo que te decía Juvenal, me tocó comentar un par de partidos también ahora a los Panamericanos y no sé, es una impresión, advertí que en esta nueva forma con Lucho Mena a la cabeza sentí que Tiana Edler tenía más participación en el juego, o sea que la pelota pasaba más por ella. Yo creo que... Perdóname, te quiero preguntar eso, como ¿cuáles crees tú que son tus mayores características y qué cosas a lo mejor tienes que corregir para seguir creciendo como futbolista? Sí, yo creo que el fútbol cambió que 10 años atrás. En fútbol moderno la arquera, la arquero necesita, juegan con su pie, es parte de la defensa actualmente, como una extra línea por atrás. Si necesitas, sale el Suaria, no sé, para sacar el balón con su cabeza, es parte de nuestra posición por ahora, entonces yo creo que el profe Mena quiere seguir con esta idea, y con fútbol más moderno, entonces, pues todo eso que tiene es importante en la selección que juegan bien con su pie, que piensan más adelante, menos reactiva, más preactiva, sí, proactiva. Pero yo personalmente yo creo que porque yo juego en la cancha por muchos años, antes yo entré al arco, yo creo que... Eso te facilita quizás el juego con la pierna. es que me encanta el balón a mi pierna, y no siento ansiosa, con miedo, obviamente hay impresión, ojalá la cosa salió bien, pero yo creo que es una cosa que yo juega bien, obviamente hay cosas que siempre necesitas mejorar, pero cualquier deportista tiene cosas, pero... Y sí, yo creo que siempre necesitas mejorar en las cosas personal, como yo juegue, no sé, yo creo que sí. ¿Esta nómina te hubiera gustado estar? Obvio, con el deportista y... Tienes jugadas vistosas con Perú, digamos. Sí, es un orgullo lo que me dice antes, es un orgullo para jugar con las camisetas de Chile, y siempre con un jugador profesional, con mis metas que yo tengo en mi carrera, en mi vida, yo quiero jugar para Chile, que es el nivel top, nivel máximo para jugar por su país, y... pero también no es mi decisión, y necesito ayuda y apoyar a mis compañeros, tengo muchos compañeros del colo en la selección, y ojalá el partido salió bien contra Perú, pueda probar jugadores jóvenes, que es importante para probar también, para ver sus decisiones en el futuro, entonces yo creo que tiene razón para probar nuevos jugadores, ojalá hay más jugadores de regiones también, para nueva oportunidad. ¿Qué edad tiene Rayan? Yo tengo tres, no, está bien, no, es bien para preguntar a una mujer para su edad, ¿ok? Yo quiero distraer este primer adeo. Siempre ha sido medio subicado, yo no. Párate respecto, párate respecto. Preguntate conmigo, preguntó conmigo igual. Bueno, un poquito, pero dice que como que la edad como que me hacía importante, pero uno te encuentras joven, normalmente el arquero madura a los 30 años, entonces... mi posición es diferente. De hecho, yo me retiré, todavía no maduraba. Están madurando los 40. Rayan, en esta oportunidad se abre una ventana en el arco de la selección porque Endler renunció a la selección chilena, dijo que ya no va a estar, que le quiere dar lugar a otras personas, entonces, ¿tú crees que eso para ti podría ser una chance de estar nuevamente en la selección, en el arco de la selección? Sí, absolutamente. Lo que yo dije antes es que Tiani Endler para salir a la selección deja un espacio gigante, obviamente, y yo creo que en el área de arco es importante que hay mucha competición entre nosotras, siempre, y yo creo que sí hay, y yo creo que hay una nueva oportunidad por toda la arqueras en la visión de MENA, en nuestra DT, y sí, yo quiero aprovechar con esta oportunidad y demostrar mis capacidades y ojalá tenga la oportunidad un día para jugar en el arco. Pero si te quedan colocados, ¿tienes la Libertadores? Sí, y es súper importante, sí, para demostrar su capacidad, también porque en Copa Libertadores tenemos mucho trabajo en el arco, contra Corinthians, Palmeiras, es que equipo súper bueno. Cuando tenemos tenemos un invitado, tratamos de averiguar todo lo posible sobre el invitado para ver qué le podemos preguntar. Y de lo que he podido leer, no hay información sobre tus padres, hijo de chilena, de chileno... Chilena. ¿Chilena? Sí. ¿Chileno y americano? Sí, mi mamá es chilena, ella nacía acá y vive como 13 años por acá y se fue a Estados Unidos con mi abuela y mi abuelo cuando tiene como 13, 14 años entré al colegio, conocí a mi papá como 16, 17 años y ya está. Entonces, mi papá es americano, nací en Chicago y cambió por California y yo actualmente nací allá, en California, pero toda mi familia es en California, tengo como tías, tíos, abuelas, abuelas acá en Chile, pero mi familia directa es allá. ¿Y en tu casa tu mamá no te enseñó español desde chica? No, es que mi papá no puede hablar, entonces ella hablar inglés con él. Mi papá es súper gringo. Ella se tuvo que adaptar al inglés. Súper gringo. Ella juega american football en la universidad, es que es súper baseball, súper gringo. pero mi abuela no habla inglés súper bien porque ella mueve para Estados Unidos más tarde en su vida, sí, y toda mi vida yo escucho que ella habla conmigo en español, pero yo responde en inglés, sí. Entendías, pero no hablabas. Típico. Entiendo mucho por qué yo hablar, pero paso a paso, paso a paso. Pero estás mejor. Cuando hicimos la grabación de los Crazy Fast, esa, a tus compañeras te hacían muchos chistes. Sí, sí, yo sé, yo sé. Yo sé como 10 palabras en este momento. No, pero está... Hablas perfecto. Perfecto. Gracias, no perfecto, pero muy bien. Qué bueno que se lo tome con humor. Con Ben, Ben, desde que llegó a Chile hasta hoy no ha avanzado nada. Pero es que ella vino a Chile. Pero y él, Ben, tiene clases de español, ¿no? Sí. Oye, yo no tengo ninguna. A Legendly. Se la da en inglés, parece. A Legendly tiene clases de español. Yo aprenden solo en la cancha. Claro, pero vivir en el país no sé si es buena, pero, sí. Ah, pero vuelta cerca. Habla castellano mejor que muchos jugadores de fútbol. Sí, 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 sí. Eso es verdad. Bien, bueno, Ryan, un gusto. muchas gracias. Oye, Ryan, espérate, antes, para saludar. En inglés, en inglés. en inglés. Yo quiero saber de acá, de los hombres que ves acá, ¿a cuál le ves opciones o a cuál le ves talento para el modelaje de los hombres? ¿no crees que tiene aptitudes para la pasadera? Mira, mira, la única cosa que yo saber es que tú tienes experiencia. ¿Tú? Sí, entonces, la experiencia es todo. porque es en su confianza más que todo. ¿Perdón? Es en su confianza más que todo. Tú no ves a él un tipo con confianza. Eso. Vichy modelaba, pero en la cancha. Y entre Johnny y Baza, que los dos son como, se creen, al menos pintosos. no caigan estas cosas, de verdad. Yo creo que es igual que yo pregunte a mi edad, no quiere decir. Ah, mira, qué respetuosa. Ellos tuvieron el problema porque los dos se tuvieron que decidir entre el fútbol y el modelaje. Y al final la granita de camino y el modelaje. Como buena opción en el arco. Y me retiré el fútbol en los 40. ¿Quién es la jugadora que da la mejor inglés? ¿En mi equipo? ¿En Codos? En Codos. Yo creo que Fernanda Ramírez porque sabe que ella juega antes por... Ahí está el Vichy modelo. Mira, mira, ahí está. Ella juega en la universidad en los Estados Unidos. Yo creo que Feña Ramírez que me ha reído. Chaquilla Radiante y el Arrugio, el Vichy. Es primo de Pepezone. Tiene algo mejor. En ese tiempo el Vichy decía es polaco. Es primo. Es polaco, ¿te acordás? Es polaco. Esa época... Mira, mira los ojos de la cara en serio. Esa época mamita querida. Sí, sí, sí. Sí. No me agarra. Lo que jugaba. Esa es mi decisión. Campeón del mundo, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, Ryan, muchas gracias, muchas gracias. Ojalá tenga un gran año el próximo 2024. Tenía pero. Muchas gracias. Y todo lo mejor para ti. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias por venir, Ryan. Muy simpática. Después te vamos a recomendar porque cuando no quieras hablar, el señor implantó una moda hace muchos años. Vos no habías nacido. en Antofagasta. Con un palo ché en la boca. Qué traicionero. Que pongan la foto. Que pongan la foto. Oye, nos tenemos que juntar un día nosotras a hablar en inglés para que... ¡Eso! Arranquen ahora. Arranquen ahora. Arranquen ahora. Qué bonita. Vamos a tomar algo y... Vamos, vamos. Pero tú le enseñas inglés, perdón, tú le enseñas español. Yo le enseñé español y yo le enseñé inglés. Ok, Vero. Vero, ¿cómo fue tu día hoy? ¡No! ¡Vámonos! 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 Ella te fue a Nueva York para estudiar por forma. ¿Y qué pasó? ¡Chinote! ¿Praigaste? No es china. ¡Yes! ¡Yes! ¡No! ¡Ella te puede! ¡Yes! ¡Yes! ¡Ella te puede enseñar a bailar! ¡Es gringa! ¡Chinote! ¡Yes! ¡Chinote! ¡Chinote es un pescado para mí! ¡Salmón! ¡Es de laguna! ¡Es de agua dulce! ¡Oye, que son! ¡Es de agua dulce! ¡Es de agua dulce! Pare que no entiende nada. No vamos a juntar solas. Las dos solas. Pero en inglés. Dele en inglés. Solo en inglés. Only en inglés. No, Lavero te enseña. Se enseña a bailar, Lavero. Only en inglés. La frase queda... And drink. ¿Y cómo te dijiste? ¿Vos qué dijiste? ¿Yo? Sí. Le dije que se tienen que jodlar a hablar, pero en inglés. In English. No, tú le dijiste que yo había estado en Estados Unidos. Ah, que ya estuvo. Es que ya sabía, porque esto ya lo hablamos. Pero en el otro idioma... Quizá que fue, pero no... No tiene nadie para practicarlo. Claro. ¿Lo perdí? Tenemos una alquerasa también acá que quería ir a probarse. No te prevecciones. Es muy chica todavía. Es de la sub-15. Está mostrando que crees. Me lo perdí a la sub-15. Ya, bien. Gracias, Rabia. No, muchas gracias a ustedes. Ya, va a abrir. Bien, nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más. ¿Qué más tarde? ¿Cuándo? Me cancha. Vero. Todo suyo. Manuel. A esta hora ya estoy cansado. Ya son más de las ocho de la noche. A esta hora estoy muy cansado. Así que tomes el programa, por favor. Vichy. Tu ropa me hace acordar a Sui Gennedy. Sí, sí, sí. Es como... Sui Gennedy. Sí. Retro. Retro. Es retro. Como la... No, primaderal. Mucha onda. Yo no soy de usar mucho estampado, colores. No, pero se te ve bien. Tiene onda, tiene onda. Muchas gracias. Te quedas muy bien. Le poníamos preguntado a Ryan cómo me veía. La balsa, la balsa me gusta. ¿Conocen la canción de la balsa o no? Conozco al balsa. Un bolero, ¿no? Dale, Vichy. Conozco la cuéntula. Muy balsa, pero no... Al balsa. Vidal. Arturo. ¿Puede jugar en Boca o no puede jugar en Boca? Fíjate que no. No es esa la pregunta para ti. Vamos a ver la pregunta, por favor. Dice así. ¿Qué te parece la explicación que dio Arturo Vidal para descartar a Manuel Pellegrini en La Roja? Dijo que le podría... La tenemos la frase. Ah, ya. ¿Sí? Vamos a verlo. Quiero dar tiempo, Vichy. No me gustaría verlo en la selección porque el cariño y respeto que él ha hecho en su carrera se le puede manchar si le va mal. Creo que esa es la duda que él tiene. ¿Coincidas? No sé si tiene la duda Manuel, pero los entrenadores sabemos perfectamente que convivimos con el éxito o el fracaso. Mucha gente le llama a no ganar un campeonato a fracaso y otros le llaman a experiencia. O sea, Manuel ha hecho una carrera maravillosa. Yo creo que tiene todas las condiciones para ser entrenador de la selección chilena, entre otras cosas. Pero no creo yo que Manuel tenga ese miedo a poner en duda su prestigio. Además, Pepe Pelegrini le ha ido bien en todos los contextos. En todos los contextos. Lo ha ido bien en Ecuador, después le fue bien a Argentina, le fue bien con equipos chicos en España, le fue bien con el Manchester City. Le fue bien, le fue bien con el Real Madrid, aunque no pudo ganar el título. El denominador común de todos esos clubes es que él ha tenido el control. Él ha tenido el control de la situación. No sé si en el Real Madrid tenía tanto el control, o en el City tanto el control. Dentro de la cancha y fuera de la cancha. Acá, Manuel se refiere a que él no tiene el control fuera de la cancha. Y como está la actualidad de nuestro fútbol, sobre todo a nivel de selección, no hay un control. Es lo mismo que él dijo. Pepe Gris mismo lo dijo. Entonces, teniendo en cuenta eso, no le va a ir bien a nadie. Pero tú, Viche, hablabas como del técnico, siempre tiene como esta opción de que le vaya mal. No solo el técnico, o sea, el fútbol en general, Arturo Vidal también, cuando se cambia de club, puede ser que no le vaya tan bien como él quiera y no se mancha, creo yo, lo que él ha hecho anteriormente. No, pero los contextos, perdóname de complementar, Viche, los contextos son diferentes. O sea, no es lo mismo un entrenador que tiene una espalda con muchísima trayectoria, que ya, o sea, un tipo ganador, un tipo que ha recorrido tanto el mundo y en distintos clubes y países, va requiriendo también de proyectos que los seduzcan. O sea, no es lo mismo un entrenador que está comenzando a un entrenador como Manuel Pellegrini. De hecho, lo que él declaró fue que, primero, que como que no le agradaba mucho dirigir una selección por esto de tener los dos o tres días antes de un partido. Sí, claro, le gusta el día a día. Declaración de Manuel Pellegrini. Sí, sí, sí. Pero que en algún momento era como una deuda de dirigir una selección. O sea, no se negó, pero al fondo lo que dio a entender es que necesita un proyecto deportivo que lo seduzca para poder ir. Y eso no está en Chile. Voy a decir que no es técnico de selección, entonces, porque el técnico de selección convive con eso. No, sin duda. Pero hasta el momento prefieren los clubes. Yo creo que si yo fuese presidente de la federación, que me puedo postular en cualquier momento, yo diría, Manuel, acá está el fútbol. Haga usted lo que crea conveniente para sacarnos de esta situación. Yo creo que a Pellegrini le gustaría algo así, pero tendría que tener sustento. Por eso te digo, el único escenario ahí sería que se separara la federación y que fuera autónomo. Yo creo que es más que eso, Juana. Es más que eso. Yo creo que Pellegrini requeriría que cambien demasiadas cosas más para venirse de un contexto de fútbol europeo, seriedad. A lo que pasa acá. Esto es una chacota. Ahora nos deja en claro que él quiere llegar a la selección. De hecho, da un ejemplo muy claro, estoy leyendo lo de Biden, que Biden dice que es el presidente de Estados Unidos y quiere ser presidente hasta los 86 años. Entonces, por lo mismo que él dice que no es que no quiera ser técnico de la selección. Yo voy a llegar algún día, pero por algo serio. A mí me gustaría, lo que dijo el Vichy, o sea, después, sea dirigiendo o no, pero creo que ese tipo de profesionales que no abundan, digamos, en nuestro país, que tengan tanto recorrido, que conozcan los mejores clubes del mundo y hayan tenido éxito. O sea, a mí me gustaría que el día de mañana, insisto, si es dentro de la cancha, maravilloso, pero una dirección deportiva, un tipo así, o sea, que le digan... No, no, a mí me encantaría. O sea, que diga, ¿sabes qué? Vamos a sentar las bases de un proyecto a largo plazo. Así deberíamos trabajar. A mí, la verdad, me agradaría mucho, pero insisto, el proyecto tiene que ser seductor. Yo creo que debería partir por eso. En cualquier contexto, si llegara a agarrarle, diría bien. Sin duda. Pero más allá de Pellegrini, porque estamos enfocándonos acá en Pellegrini, yo creo quedarnos con la frase de Arturo Vidal. ¿Qué creen ustedes en la frase de Arturo Vidal? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que quiere decir? O sea, claro, ¿o le crees tú, Toby, a lo que...? Es que salieron declaraciones de algunos periodistas que claramente como que... Dan por hecho que Vidal está diciendo que Pellegrini, que no venga a la selección, porque es una selección mala. Eso es un poco lo que yo leí y que muchos periodistas lo criticaron por esto. Yo creo que no va por ahí. Yo creo que va por el prestigio que tiene Pellegrini. Va por ese lado. No porque a la selección le puede ir mal, porque no tiene jugadores, no tiene un plantel. Pero es un diagnóstico errado. Si hay un técnico que es especialista en agarrar... Y lo pueden arreglar, lógico. Llegó malo y llevarlo a... Pellegrini. Pellegrini lo hizo mal. No, yo creo que... Si es por eso no lo puede tomar nadie. Yo creo que Arturo se refiere a que Pellegrini es chileno. Claro. ¿Sí? Pero tampoco está como tan... Tampoco se refiere a la nacionalidad. Súper querido. No, no, yo me refiero a que... A ver, seamos sinceros. Lo que ha hecho Pellegrini es extraordinario. Si no es el mejor técnico en la historia del país, yo creo que es Chivas Ansari. No, es el mejor. Para mí es el mejor. Para mí es el mejor. Ahora, yo te puedo decir en qué equipo salió campeón en Chile. Y ahí está el problema. Porque recordemos, y no nos hagamos los lesos, que él vino de Ecuador a buscar pega, o vino a Chile, mejor dicho, y no le dieron... Bola. Ni siquiera cinco pelotas. Cuando él se va... Pero también por cómo le había ido tan bien. Bueno. Es como también todo. Pero tiene mayor mérito. No puede trabajar nadie. Y si siempre decimos lo mismo. Imagínate en la actualidad, en la actualidad, un técnico que te sienta con la U, con la Colo a Católica. En la actualidad. ¿Alguien apostaría un peso que va a dirigir al Real Madrid en 10 años más? No, nadie. O sea, te digo, mucho más mérito todavía. Pero él está hablando después de Ecuador. Cuando él se fue a Argentina, me acuerdo yo perfectamente que San Lorenzo estaba haciendo tu estadio. Primero Ecuador. Ecuador, Argentina. Y le dijeron, bueno, va a venir un ingeniero para terminar, o sea, en forma... Despectiva, perspectiva. Muy despectiva. Bueno, no le dio bien a ningún técnico chileno en Argentina en esa época. Bueno, pero alguna vez tiene que empezar, ¿no? El que se la jugó por él en San Lorenzo fue un visionario, claramente. Pero, campeón, para mí es simple. Más allá de todos los adornos que uno le pueda poner, que el proyecto, que la cuestión, bueno, refiriéndose a lo que dice Vidal, de pronto yo creo que se refiere más al prestigio que la consiguió a nivel internacional y que como que lo pone en duda si es que llegase a venir a Chile. Por el trato, normalmente, que tiene con el futbolista o por lo que él se ha sentido pasar a llevar. Con una forma como de auto verse o algo semejante. Pero en cuanto a la pelegrina, las elecciones es tan simple que él no quiere, ¿no? Así es simple. O sea, lo podía adornar con que no tiene proyecto, con que no tiene cancha, no tiene estadio, que no tiene... Todo el mundo sabe que si él llega a venir a la selección, él va a tener la potestad de hacer y deshacer lo que a él le plazca. No, no es así, Johnny. No es como está en la actual... Pero piensa que el Consejo de Presidentes es quien tiene una voz también autorizada para escoger lo que pasa en las elecciones. Pero ¿con qué carácter van a elegir? El otro dice A, el otro dice B, el otro dice C y el otro dice cualquier cosa y por eso está la formación hoy. Y tres dicen A siempre y otros cuatro dicen C siempre. Y tres se juntan por un lado y otros se juntan por otro lado. Pero hay clicos que están siempre de acuerdo, te has fijado. Pásale tu control a Toby, por favor. Muy bien, Toby, dale. ¡Pum! De nuevo. A ver. Ah, es con sonido ahora. Sí. Apretá, guardo, si no nos vamos a... Apretá, sí. Ahí está. Perdón, perdón, perdón. Ah, pero es todo Vidal. De nuevo. Perdón. Es todo Vidal. Voy a hacer una denuncia. A ver, denuncia. Control está malo. Le acabo de sacar las pilas. Me muerto. Sí. O sea, nos está mintiendo. Sigue funcionando. Oye, este tiene... Qué raro que tú no conozcas este tipo de controles. Puede funcionar a pila o a través de Bluetooth. Y en este momento está... Eso, toma. Está linda para ver. Dilo en inglés. Mira, aprieta de nuevo para que veas que está funcionando el Bluetooth. A ver. Dilo en inglés. ¡Bum! Bluetooth. Bien. Ahí está. Salía para los dos lados. Tratando de pillarnos el bicho, pero no. No, no, porque nosotros estamos preparados para este tipo de... Es ubicado. ¿Dónde era eso? Está juvenal allá, ¿eh? ¿Dónde? Ya, vamos a la pregunta. Que dice así otra vez Arturo Vidal. Arturo Vidal, querido Toby, ¿lo ves en Colo-Colo Boca Juniors el año 2024? Bueno, Riquel me lo dijo, que es jugador de... Siempre jugador de Boca. Nacido. Nacido para la juventud. Claro, pero el tema que están hablando que llega a San Paolo. Ah, y se le complica, ¿no? Ya se complica todo ahí. Y hay unas declaraciones de Morón, Daniel Morón, en la cual tienen la intención de traer a Vidal a Colo-Colo, pero va a depender de lo que él exija, de lo que él pida. O sea, Colo-Colo no es Boca Juniors, no es Flamengo, por lo tanto, su representante tendría que llegar a un acuerdo. Pero claramente no están las lucas que él gana afuera y va a ver, se va a hablar con él. Pero me encantaría que jugara en Boca. A mí me encantaría que jugara en Boca. ¿Más que en Colo-Colo? Es que todavía tiene para jugar en Boca un año y volver a Colo-Colo. Por un tema selección, por un tema del nivel que hay en la Argentina. ¿Tú crees que no juega? Pero creo que puede jugar en Boca fácilmente, yo creo que... O sea, en condiciones normales, sí. Pero él viene una lesión, hay que ver cuánto tiempo... Porque está entrenando ya. Sí, pero tú sabés que las lesiones, una cosa es la parte física y otra parte es la parte psicológica, cómo vuelve, la velocidad. Ah, pero es lógico, los años más... no es lo mismo, pero... A mí me parece que para jugar en Argentina y especialmente en Boca... O sea, es mucho seis meses fuera. No. ¿Cómo no? A los 36 años, es un montón. A Argentina será más difícil que Brasil porque... Ojo, es una lesión que viene repitiéndose. No es que se lesionó ahora y no se haya lesionado nunca. Es más intenso. Yo no sé, yo no sé si... A mí una vez un jugador me preguntó, me dice... Profe, dicen que yo soy... Yo nací para jugar en Boca. Y yo digo, no tengo ningún tipo de duda. Eso es jugador de Boca. Ese jugador era Gattuso. ¿Se acuerdan de Gattuso? Sí, sí. Ese jugador sí nació para jugar en Boca. ¿Gattuso, el italiano? El italiano. Bueno, de Rossi también. Decía que había nacido para jugar en Boca. Sí, fue pésimo. Rossi vino ya grande. Gattuso, cuando me pregunto esto, no veía una vaca dentro de un ascensor. El que mejor tiene claro todo esto es Vidal. Sí, pero ojo que... Él sabe en qué momento está, si está bien para jugar en Boca. Él tiene que decidir en él también. A uno le gustaría. Sí, una cosa son las intenciones, como dices tú, Hugo. Sí, hay que ganar Riquelme primero. Eso, te iba a decir, hay que esperar las elecciones porque sabemos que el fútbol está muy ligado a la política en Argentina. En eso salió, claro, lo de San Paoli, pero hace dos días también salió que si ganaba Riquelme era Carlos Bianchi el próximo entrenador. Entonces también hay mucho rumor allí. Ahí se suspendieron las votaciones. Claro, que va a ir barra con Palermo. Carlos Bianchi. Yo, mira, tío, la verdad, yo creo que él ya con toda su carrera y con la experiencia que tiene, me gustaría volver a verlo feliz a Arturo en una cancha. Que él decida si... Bueno, se puede equivocar en eso, pero yo creo que con la fortaleza que tiene y esa capacidad que le ha traído mucho rédito en su carrera de convicción, yo creo que le seduce mucho ir a Boca, porque también es un futbolista que requiere... Todos los futbolistas, todas las personas requieren de ese cariño, pero que te quieran, que el presidente, si es que sigue siendo Riquelme, diga, es un futbolista nacido para jugar a Boca, ya al futbolista le dan ganas de ir, claramente. A mí me tocó ver en vivo un partido de Boca a principio de año y no era mucho la calidad técnica que tenía ese equipo, pero sí, por ejemplo, los que destacaban, que eran vínculas, me acuerdo, un central... Intensidad. Mucha velocidad. Intensidad y sacarse la cresta en la cancha, y eso a este tipo le sobra, y por eso yo creo que le iría bien en Boca Llena. Juvenal, vamos a ver tu puntería con la pantalla. Opa, ya está viejito. No, está bien, Juven. Un chico. Está bien. Amarilla. Bien, la pregunta dice así. ¿Es Nico Núñez el DT para Proyecto 2024 de la UC? Sí, yo creo que está fijo. ¿Tú crees que va a seguir? Sí, sí, él va a seguir. ¿En el contrato? Sí, pero más que el contrato, me da la sensación de que hay, en su entorno y en su relación con la católica, una sensación de que con un plantel distinto, un plantel diferente, un plantel donde él pueda ser partícipe de la formación, los resultados serían distintos. Eso es lo que he escuchado al interior de la católica. Otra cosa va a ser Núñez con un plantel diferente, donde él pueda escoger y pueda elegir las piezas. Ahora, el término de este también marca mucho. ¿Eso quiere decir, es importante cómo termina la católica estos dos partidos que le quedan? Sí, muchísimo. Muchísimo, porque el elástico de que no están los jugadores, que no tengo medio campista, en algún momento se corta. Hoy quedan dos partidos específicos y la católica debiese estar buscando la clasificación. Pero yo creo que sí tiene agua en esa piscina para el próximo año, al menos en el arranque. Oye, ¿y si la católica no clasifica a torneo internacional? Es que esa es la pregunta. La pregunta es si va a tener... A ver, no sé lo que va a hacer Católica. Católica dijo que tenía dinero para el estadio y dinero para el fútbol separado uno del otro, pero lo que dice Juvenal es fundamental. Si no clasificas, de acuerdo a la experiencia que tenemos en el fútbol chileno, no hay inversión para el próximo año. Y ahí va a estar complicado. Pero yo creo que hay que dar la posibilidad de que él tenga a sus jugadores, elija lo necesario y después juzgarlo. Para mí es un técnico con una proyección tremenda. Sacarlo ahora sería... Mirá, hay una estupidez. O sea, su participación en la UC desde que llegó ha sido mediocre. Sin embargo, lo que ganó antes hace que las expectativas digan, bueno, no se le puede haber olvidado dirigir, tiene todas estas condiciones, lo hizo muy bien en Magallanes. Pero ganó con lo mismo acá... A ver, a ver si los comentarios pueden sonar irrespetuosos. Pero en Magallanes ganó con un equipo experimentado, un equipo sin mucha juventud, un equipo... Técnicamente bueno. Bueno, pero lento. Entonces ganó con jugadores de mucha edad. Un equipo que se conocía. Sí, eso sí. Él lo armó, sí. Ahora, si no queda, como dice Claudio, en una sudamericana y que haya tenido problemas económicos. Va a ser difícil. Se tuvo que ir a Dituro porque no le pudo pagar. Eso fue error de Holland y de la edición y aceptó. Claro, pero al final de cuentas, claro, si no queda solamente para el campeonato con una cantidad de jugadores que ya no están para la católica y que tienen contrato, ¿cómo tú sacas a esos jugadores, pagarles y puedes traer si no tienes una sudamericana? Eso no es justo, Bordo, porque hay técnicos que se van de los equipos, siguen cobrando hace tres años y el que paga las consecuencias de esa mala contratación es el técnico. El que llega, claro. Entonces yo creo que hay que separar. ¿Cómo contrata, digo yo? Pero en ese sentido, repito un poco lo que dije yo, la información que tengo es que Nicolás Núñez si va a seguir el otro año, que va a armar el proyecto 2024, va a ser parte de la conformación del plantel, obviamente en conjunto con el director deportivo que es Burjó Asich, que va a haber una mixtura importante de jugadores jóvenes formados en casa y que él va a poder traer los refuerzos con la billetera que el club le ponga. O sea, obviamente no a destajo, pero yo, insisto, creo que Nicolás Núñez sí va a ser independiente no clasifica a Copa Sudamericana. Ahora, esa billetera, Cristian, claro, es distinta si está dentro de la Sudamericana. Sí, sí. Pero no hay duda de su continuidad. Nos falta el concepto de Johnny, de Baza y de Manuel. No se van a quedar sin hablar. A la vuelta. Hacemos un corte y a la vuelta... Ahí agarra fuerza el famoso dicho, billetera mata a gala. Claro. Con el tata. Bien, más rápido pide la producción, así que nos vamos de inmediato con la rapidez del señor Johnny Herrera, por favor. ¡Puah! Que agarra el gol remoto y que aprieta en 3, 2, 1. ¡Piu! ¡Piu! A ver, pregunta para Johnny Herrera relacionada a la U. ¡Qué raro! ¿Es Paqui el entrenador que necesita la Universidad de Chile la próxima temporada para ti, Johnny? Me gusta Paqui Benigni, pero lamentablemente él ya dijo que la prioridad era Everton. Y si iba a tener la U como segunda opción, yo creo que no, nada que hacer. Pero sí me gustaba porque él... No es nada cerrado igual, entiendo, hasta ahora. Pero es que ya, si tiene la primera opción y después de dejar la segunda, ya no, no. Pero si viene la U con todo y le dice, mira, confiamos en ti, queremos que seas, hay buenas lucas, buenos proyectos. Proyecto, claro, pero él es un buen entrenador. Él ya trabajó en la U, es un tipo que le tiene cariño en la U, es su cuerpo técnico, es gente que también ha trabajado en la Universidad de Chile, por tanto, alguien conocedor del grupo y la interna de lo que es el club. Porque está Milito y yo hago también como opciones, de esos tres. Pero es que van a empezar con lo mismo, traer gente que no conoce el club, la idiosincrasia, cómo juega, no conoce el medio, van a seguir con las mismas cagas, perdón, pero es así. Traigan a alguien que conozca el medio, punto. Bueno, Milito estuvo en los hígings. ¿Y cómo les fue? Más o menos. Ya, pa. Mal. Más o menos mal. Qué bien. Mal. Traigan a alguien, no sé. Dicen que ha gustado Álvarez. O sea, más que conozca el medio, tú dices que haya... Eso yo lo dije hace un ratito. ¿Quién, perdón? No estoy tan en desacuerda, fíjate. ¿Quién, quién? Álvarez. Ajá. Gustavo Álvarez. Ya una persona que yo he visto jugar los equipos de... O sea, ha visto jugar a Wachipat. Próximo año, desarman el estadio, Wachipat lo traen a... La que falta. Pero es un buen nombre. Hay harto nombre. Sí, sí, buen nombre. Por fin una, güedón. En 10 años que se... ¿Qué otro nombre te gusta, Johnny, para la U? ¿Qué otro nombre para la Universidad de Chile? Gustavo Huerta. También estuvo en la U. Tú, llegó a la final con el Vich. Sí, no le fue tan mal. Jaime García, ¿te gustaba? Sí, sí, sí. Me gustaría que demostrara más. O sea, que demostrara en otro club todavía. Él lo hizo bien en New Lens. Sacó New Lens desde la segunda edición. Lo ascendió. Hizo muy buenas campañas. Me gustaría que tuviera otro paso bueno. Y pegar el salto de un equipo como la U. ¿Nanodía es opción para ti? Nanodía es un buen entrenador. Pero de pronto la forma en que el profesor juega no es como lo que le exigiría a la gente de la U. Pasaría algo como lo que pasa con... Pero a lo mejor teniendo un mejor plantel, quedando en Sudamericana a lo mejor es diferente. Yo el plantel, el proyecto de Everton, ahora que cambió la presidencia... Da lo mismo. Es más atractivo que... Da lo mismo. ¿Vecachese? La presidencia no... No, en Everton cambió la presidencia. ¿Le darías una oportunidad a Vecachese? No sé cómo le está yendo en segunda edición en España. Más o menos. Más o menos, claro. Pero yo le daría una oportunidad a Sestén Becachese ya con más experiencia, con cinco años, con un cuerpo técnico mejor armado. Traer técnicos de nuevo de afuera, que no conozcan el medio, los jugadores, armar de nuevo. Ese es un tema y ha pasado cuántos años con la U. Lo que está pasando con la selección también. Eso es demasiado importante. Tiene que perder tiempo, ¿no? Tratar de ganar... ¿Tiene técnicos chilenos para traer? Del medio local, ¿a quién le sacarías el... sacando a Colo-Colo, ¿no? ¿A quién le sacarías el técnico para llevarlo a loco? A ver. Huerta, Meneghini... Está Álvarez, de Guachipato. De Guachipato, sí. ¿En ese orden? Primero, Paqui. Primero, Paqui. Segundo, Profesor Gustavo. Y Álvarez, de Guachipato. ¿Cómo primero, Paqui? O sea, ¿sí aceptaría? Pero en el caso de que le hubiera sido ofrecido, o sea, si me dicen a mí con qué técnico voy a buscar hoy por hoy, yo primero voy a Meneghini. Bien. Dos técnicos que han tenido, salvo el de Guachipato, que ha tenido de una u otra forma paso por ahí. Por favor, el señor Basadure. Vamos. La gloriosa, señor Sihle. Dale, a ver. Vamos con Baza. Anda, viene el Bluetooth. ¿Sacaste las pilas? Ah, está con Bluetooth. Sí, está con Bluetooth. Ahí está. ¿Dónde pegó ese varón? Sí. ¿Quién gana la final? La pregunta para Baza es algo muy similar a lo que él cree. Dice así. ¿Qué equipo favorito para subir a primera? ¿Deportes y Quique o Santiago Wanderer? Para mí es uno de los dos. Sí, está de acuerdo. Para mí es uno de los dos, sí, sin duda. ¿El que gana sube? No, no tengo un favorito. Creo que es difícil a visorar en una final donde los dos han pasado un año largo, donde ya se enfrentaron en el último partido del campeonato, con alguna polémica fuera de la cancha, pero dentro de la cancha lo ganó y Quique, pero un partido muy parejo. De hecho, en un momento Wanderer se estaba subiendo con el resultado que se estaba dando en Talca con Cobreloa-Rangers, o Rangers-Cobreloa. No, es muy difícil a visorar. Sí te puedo decir que los dos equipos tienen buenos jugadores, tienen también una mezcla de jugadores jóvenes con jugadores de experiencia. Ahí lo vemos en pantalla. ¿Ramos, a Fernández? ¿Que la base tiene que seguir o si es que alguno de estos va a ascender, claramente? ¿Tienen que... Continuar con el... Sí, sí, para mí sí. Para mí tal cual. O sea, yo creo que es un error cuando tú no logras el objetivo en un partido así, que ya pasaste todo el campeonato, hiciste una muy buena temporada, listo. Uno de los dos se va a quedar en el ascenso. Sacar todo el plantel, cambiar el cuerpo técnico. Y creo que el gran ejemplo es Cobreloa con Emiliano Storga, que el año pasado tuvo un campañón, se encontró con el Super Magallanes, no ascendió, mantuvo una base, mantuvo al entrenador y el siguiente año ascendió. Yo creo que cualquiera que se quede tendría que hacer eso, pero no te podría decir quién es el favorito. Está complicada. Las dos son muy buenas plazas. Las dos son plazas maravillosas. Exactamente. La plaza de Cupepó muy linda también, ¿verdad? Está en el centro. La plaza más linda de Chile. Se va a quedar. Manuel, con el último concept. Súper húmeda. El Bluetooth está mal. Eso es lo que tiene. No, sí. Ah, creo que yo sé, creo que yo sé. Vamos a la pregunta. Fair play, fair play. Muy bien. ¿Cómo? Me anticipé. ¿Qué opinión tienes de las acciones como la que realizó Cristiano Bernal? ¿No se la compras? No, cuando fueron a revisar el bar ahí recién. Vamos a ver el video. ¿Cómo? ¿Si lo hizo antes de que fuera a revisar el bar? No. ¿Antes de que fuera a revisar el bar? Si lo hizo inmediatamente, mira. Y no hay bar ahí. Mira, inmediatamente se pone de pie y le dice que no. No. ¿Antes del bar? No, si no, no toca. A ver la otra. Lo que pensó que le iba a pegar y ahí iba a caído. Esa la hacía yo. Ah, no. Pero le dice inmediatamente que no. Sí, es verdad. Fue antes del bar. ¿Antes del bar? Bien, bien por él. Estupendo. A ver, a ver, a ver. Ah, simbola, mira. ¿Pero por qué dices que no le crees? No, el control que hace el otro. Ni lo toca a vos. No, porque si le ganaron al bar era una vergüenza. ¿Por qué era el otro equipo? ¿A dónde? ¿Juega en el fútbol profesional el que controló ahí? Están un poco gorditos, ¿ah? Mira, mira. Control desorientado. Igual. No, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ese control me gustó. Ahora viene. En el área. Uy, de espalda. Me voy a despejar con la patada del otro día, Falcón. ¿Te gustan este tipo de acciones? ¿Crees que contribuyen al fútbol, Manuel? Igual lo fue a ir al bar. No sé qué le habrá dicho. No, no, por protocolo lo tiene que ir a ver. Pero lo hice antes, sí. Porque él cobra penal. Independiente de que el futbolista, en este caso Ronaldo Liga, no es penal, el bar lo tiene que invitar a ver para poder determinar que justamente lo que él cobra lo sabía. Pero primero se tira y después dice que no, o sea... Es que pensó que lo iba a tocar un poquito y había lanzado. Manu, lo vi en un relato comentario mexicano y tenían una disputa entre los dos porque el relator destacaba la acción y el comentarista le decía... Ah, le decía, pero qué, si primero simula y después se arrepiente. Sí, yo también creo. Pero se arrepintió igual. Sí, pero está bien, yo valoro, yo valoro, sin duda. Este planeta... Muy burdo, muy burdo. Hay muchos que se arrepienten en el momento. Hay otros que no se arrepienten. Pero él se arrepintió dos segundos antes. Se arrepintió dos segundos. Le salió mal y dijo, no, qué vergüenza esto. Sí. Araña, hay muchos que se arrepienten, ¿no? Arañita. Una buena araña. Qué jugador. Araña, lo tuyo. Lo importante es la sinceridad. Lo que creo, y es una reflexión nada que ver, agradezco a Arabia Saudita. Yo creo que Arabia Saudita y el fútbol de Estados Unidos sacó a jugadores de Europa que estaban siendo medio cachos. Está mejor que nunca el fútbol europeo ahora. Agarró un ritmo y una velocidad. Los partidos están espectaculares. Se acabó el fútbol homenaje. Se van a estos países raros a que los aplaudan y hacen 500 goles. Feliz. Se fueron puros jugadores que estaban medio... Benzema ya no venía tan bien. El mismo Cristiano... ¿Algo ganaron esos muchachos? Algo ganaron. ¿Algo ganaron? Ya, Manu. Están jugando mejor ahora. Benzema, mejor de España. Está mejor la temporada europea ahora. Messi, campeón del mundo. Está mejor la temporada europea ahora. Voy a retirarte ese... Ya no es lo mismo. Ahora es cacho. Voy a retirarte ese... Por fin una, te lo retiro. Después acaba de decir... Mané estaba dando jugo. Benzema ya no era lo mismo. ¡Ah! ¡Para! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Sí, Joli! ¡Bien, Joli! Mané. Se va. Mané, se va. ¿Se va el año pasado? ¿El goleador del Real Madrid? ¿El goleador del Real Madrid? ¿Bienzema? Se va. ¿No? No, ya no está en su mejor momento. Estuve hablando del último año, no fue cacho. Balón de oro. Échalo. Sí, por lo que dijo. Por los dichos. Échalo por los dichos. Ey, ey. Ya, fuera. No, está mejor el fútbol europeo ahora, gracias a Israel. Está mejor, está mejor. Para, 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 para. Ronald Henderson. Que se vaya y seguimos hablando. Cristiano Ronaldo. Se fueron. Seguimos hablando. Cacho. Está mejor, está hablando ahora. Está hablando ahora. Roto. Es lo mismo que digan. Está mucho mejor. Pro en el listo, Cacho. Ahora el programa de Daniel. Está mucho mejor. Los que ven fútbol europeo lo saben, está mejor. Oso, salvo la situación, me di. ¿Ya conoces los Frontier Days de Kia? Pon en movimiento tu negocio con sus grandes bonos el equipamiento que buscas y todo lo que necesitas para alcanzar su objetivo aprovecha hoy los beneficios de Kia Frontier y conoce más en kia.cl ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Tiene algo Ah, bien La manza dupla Yo ni una fuise ahora ¡Se matan! ¡Se matan! ¡Qué picha! ¡Juega! ¡Juega! ¡Eso! ¡Cuidado! ¡El alto blanco! ¡Jeraldo se sienta allá! ¡Juega en Cool Bet! El sitio más seguro y transparente para tus pronósticos deportivos Juega en la Premier todo el fútbol chileno junto al oso más revoltoso de Chile ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Música para él! ¡Qué baile! ¡T talents! ¡Tenez! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Vente! ¡Oso! ¡Oso! ¡Es buena fiesta! Ya, que le vaya bien Vamos a darle un besito a Johnny ¿Le gustan los palmeras, os o no? ¿Las palmeras? ¿Oso? Ya listo Ni los conoce Bien Nos recontramos mañana, ¿le gustó mi tema? ¿El de los viejos? Sí Bueno, acá sería espectacular Es más largo Es un tema para un programa Pero es un buen tema Ya, otro día No, pero no tuvo un buen año Tuvo un buen año anterior Messi tampoco Dale, que tenemos que ir a la fiesta del canal Se fue viciado Porque lo vacunamos en el mundial Vamos a la fiesta, muchachos, dale Vamos a la fiesta Vamos a la fiesta, que es mejor Tu camioneta que es grande Nos vemos mañana Terminando este mismo horario Chao Sí Cuánto loco La fiesta que amacar